He despertado en el bidet de comisaría Lo que hay que ver yo antes en tus comisuras dormía No suena cocho, es del oro Repetir los berrinches de los otros No te suena mi estilo y te pongo nervioso Hablan de calle con voz grave Pero no tienen ni un callo en las manos como sus padres Murmuros y me vuelvo más fuerte Murmuras otro muro, creas y quemas el puente Textos vacíos, sin talento El público te lanza, pienso si les das lo que quieres Vivo nación, una calle vacía Y un culo de bote ya infinito Mi conducta rota, se me nubla la vista Soy un desperdicio, otra vez más me he pasado de lista Poco a poco no me definen tus adjetivos Tampoco lo he hecho tumbado, nunca he sido mi amigo La culpa es del pasado, las cenizas siguen dando Quemaduras de tercer grado Mantengo lastres, relleno mi ego Ya propenso a los desastres Es algo sastra, la que crea un mío por lo menos que le guste verme dormir No creo en milagros, creo en mí No te metas, no te enteras Cuesta la mirada, fija en ese sueño que no llega Carretera que no acaba, señalada en las estrellas Un cin cin, pero no te olvidas de ella Harta es la misma copa que nunca te llena Basta de machete en boca para ganar la discusión Es decir que lo conoces por tener una charla en el ascensor Tu verdad apesta a mentira y no me cuesta, pero paso de serio a quien te lo diga Vuelo en un avión de cartón, como en el segundo día lloré, se hundió y me quedé en el primer escalón En mi piso el ronroneo de mi gato es lo más cálido cuando el calor proviene de un extraño paso Es el frío el que me hace ser mejor, si sobrevivo prefiero la versión posterior Y en el medio el escarmento, el globo gira en torno a tu cabello y el mío rodea un altavoz Tengo más café que su saliva en mis sentías o en mi voz y más en mi rap que en cualquier dios Mi molde es el de la protagonista buena, aunque pierda la cuenta de las veces que soy borde Qué pasada esa postura de pasota que se desprende si no le importa Un pez en su pez eras feliz porque no le queda otra La raíz da explicación a muchas cosas, pero suelta esa cuerda si se quema por sí sola El móvil vibra, me recuerda a una víbora devorando la partida Qué pecor habrá en la otra línea, llámalo X, no hay diferencia entre sueño y pesadilla Mantengo el lastre, relleno mi ego ya propenso a los desastres Algo sastre a ver que crea un mío por lo menos que le guste verme dormir No creo en milagros, creo en mí, no te metas, no te enteras Puesta la mirada, fija en ese sueño que no llega Carretera que no acaba, señalada en las estrellas Un chin chin, pero no te olvidas de ella Artas la misma copa que nunca te llena Marta B, Marta B, Marta B 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 La he visto por ahí Marta B, Marta B